Tenemos que señalar que el señor Elir Espinosa Quispe se comprometió a venir, después ha dicho que no lo invitaron, en general pues tiene, no sé, a mí me duele eso, sobre todo en tratándose de un ex, justamente, dirigente de la Policía Nacional. La verdad es que ser mentiroso no ayuda para nadie, así que, que se sepa atender a las consecuencias, porque quien miente antes de llegar, como mentirá llegando. Muy bien, nos vamos, hasta el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!